Simplificaremos. Para ello, ambos números se deben poder dividir entre un mismo número de abajo. Entre 2 no se puede porque no terminan ambos en cifra par. Para saber si se pueden entre 3, la técnica es sumar las cifras. Por ejemplo, acá 1 más 2 más 5 sería 8. Pero 8 no se puede entre 3, así que este número tampoco. Los dos se deben de poder, entonces no. Pero entre 5 sí, ¿verdad? Entre 5 sí se pueden ambos. Porque para que se pueda entre 5, deben terminar en 0 o en 5 y cumplen. Arriba 75 entre 5 es 15. Abajo 125 entre 5 es 25. ¿Cómo todavía se pueden entre 5? De nuevo. 15 entre 5 es 3. Y abajo 25 entre 5 es 5. Y ahí termina, ¿verdad? Porque 3 y 5 ya no se pueden dividir al mismo tiempo entre ningún número de abajo. Fin. El cheno. El cheno. Especialo. Gracias.